Charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Arrarax para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arrarax, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero y se suscriben gratis. No olvides seguirnos para más información al instante. Exactamente ya no sabemos de qué manera llamar ciertas situaciones o es corrupción o es negociación a modo. Lo cierto es que López no ha controlado a los carteles de la droga, ni los va a controlar, los va a usar como brazo sucio de represión hasta el día de las elecciones. Solo de esa manera va a controlar todo. Lo peor del caso, como lo van a ver en el video, es que alguien muy poderoso en el ejército está dotando, en el ejército mexicano, está dotando de las armas más rápidas con que cuentan los soldados a los carteles de la droga. Tal como lo escucha. Hace meses se descubrió que en una tienda frente a una zona militar, ahí vendían rifles de asalto y municiones a los carteles y todo era un negocio de sedena. Bueno, ahora la cosa está peor, porque armas sin número de serie, pero con el escudo del águila mexicana y el nombre náhuatl de la serpiente. Esta arma fue diseñada, este fusil fue diseñado por un especialista de sedena, así como una ametralladora. Bueno, ahora en números industriales ha sido producido para el cartel Jalisco Nueva Generación. Bueno, vamos a ver el video. Cada 16 de septiembre México se viste de fiesta para celebrar un nuevo aniversario de su independencia. Pero el desfile militar de 2006 tuvo una estrella invitada. El fusil de asalto FX-05 fue presentado al mundo como la nueva gran adquisición del ejército mexicano. Se trataba del tan esperado y necesario reemplazo para el costoso HIK-E3. Y lo mejor es que se trataba de un... Tal vez esa era la pieza que requerían las Fuerzas Armadas de México para por fin poder eliminar a los cárteles narco. Después de todo, este es un fusil de asalto impresionante, con grandes capacidades tácticas y el poder de fuego suficiente para retomar el control de las calles. Sin embargo, las cosas no son tan fáciles cuando del otro lado de la vereda están los criminales más peligrosos del planeta. Actualmente, los soldados del cártel de Jalisco Nueva Generación y del cártel de Santa Rosa de Lima cuentan con unidades del FX-05. Y lo han utilizado para eliminarse entre sí. Pero también para matar soldados mexicanos en sangrientos enfrentamientos ocurridos durante 2023. En este nuevo video de Mundo de Armas vamos a viajar al corazón de la violencia narco. Para descubrir cómo los criminales más peligrosos del continente se hicieron con el arma insignia de las Fuerzas Armadas de México. Uno de los principales grupos criminales de México es el cártel de Jalisco Nueva Generación. Liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Desde 2011, Nemesio ha sido responsable de un sinfín de crímenes cometidos en el norte de México. Tal es su importancia en el esquema mundial del narcotráfico, que Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que culmine en su captura. Aunque esto puede ser más difícil de lo que suena. En 2018, los medios reportaron erróneamente el fallecimiento del mencho. Quien más tarde, ese mismo año, volvió de la tumba orquestando un atentado contra un fiscal de Jalisco. El 4 de abril de 2023, la ciudad de Michoacán fue escenario de un enfrentamiento entre fuerzas policiales y soldados del cártel de Jalisco Nueva Generación. ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡No me a la mamón! Los policías fueron atacados con un poder de fuego de grado militar y el saldo final fue de 7 detenidos y 2 uniformados muertos. Luego de asistir al entierro de los agentes fallecidos, el fiscal general Adrián López Solís confirmó que lograron capturar parte del armamento narco y que en los receptores de esas piezas podía erse la marca del cártel de Jalisco Nueva Generación. Hasta noticia no desentona con la creciente violencia que se vive en las calles de México. Pero el 19 de abril se reveló que una de las armas encontradas junto a los narcotraficantes en realidad no debería haber estado allí. Es que junto al cadáver de uno de los sicarios abatidos, reposaba cubierto de sangre un moderno fusil FX-05. De acuerdo con lo informado por Valderas, uno de los uniformados se asombró y le preguntó a sus superiores si ese llamativo armamento era la pieza que él creía que era. La respuesta fue tajante. Sí, ahora con esas nos tiran a matar. Pero eso no es todo. Como te adelantamos, el temido cártel de Jalisco Nueva Generación no es la única organización delictiva que ha conseguido hacerse con este fusil. De hecho, sus enemigos en el cártel de Santa Rosa les enviaron un mensaje donde se puede ver a un soldado narco sosteniendo a la serpiente de fuego. El FX-05 Shukoi Atoll, o serpiente de fuego en lengua náhuatl, es un fusil de asalto creado y desarrollado por el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico de la Industria Militar de México. Un nombre largo, pero que representa lo mejor de la tecnología bélica del país. El proyecto fue liderado por el general brigadier José Antonio Isti Calenderos y contó con la colaboración de más de 64 ingenieros militares. El resultado fue un arma de última generación que está a la altura de los fusiles de asalto más modernos de potencias como Estados Unidos, Rusia y China. En líneas generales, es un arma altamente táctica, con una culata plegable fabricada en polímeros y la posibilidad de seleccionar entre tres cadencias de tiro distintas. Fuego semiautomático, ráfagas de tres disparos y fuego completamente automático. El receptor superior del FX-05 puede ocupar rieles Picatini, pero también incluye dispositivos de puntería telescópica de fabricación mexicana. En cuanto al cañón, existen dos versiones, una estándar de 480 milímetros y otra de 390 milímetros, la cual es empleada en el modelo tipo carabina. En su versión de mayor tamaño, es decir, en configuración fusil, el arma mide 940 milímetros de largo y pesa 4.05 kilogramos. En modo carabina, mide 700 milímetros y pesa 3.85 kilogramos. Uno de los aspectos más importantes del FX-05 es que fue construido para disparar este pequeño cartucho que, a su manera, cambió la historia de los armamentos modernos. Se trata del proyectil 5.56 x 45 milímetros OTAN, un calibre que fue diseñado en los años 50, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas durante la Segunda Guerra Mundial. Allí se hizo evidente la necesidad de contar con un único cartucho para todos los países de la OTAN. Esta munición fue el puntapié para el desarrollo de la M16 en Estados Unidos, de la AK-74 en la Unión Soviética, que utilizaría un proyectil similar, y del FX-05 en México. Con esta munición, y gracias a la acción construida en polímero reforzado con fibra de carbono, la Serpiente de Fuego tiene una cadencia cíclica de 850 disparos por minuto. Cada bala viaja a una brutales metros por segundo, con un alto efectivo de entre 200 y 800 metros. Estas cualidades fueron aprovechadas no solo por el ejército, sino también por sicarios y soldados narco que portan el fusil como arma, pero sobre todo como trofeo. Tenemos su mejor arma y la vamos a usar para matarlos. La presencia del FX en el arsenal narco ya no puede ser negada por las autoridades. El problema es que, asumida la crisis, el Sedena no sabe cómo llegó ese armamento a manos de los grupos criminales más peligrosos del continente. Una de las teorías más fuertes indicaría que, desde adentro de la institución, alguien se encargaría de robar las armas para posteriormente venderlas en el mercado negro. Pero eso implica varias complejidades logísticas. Otra opción muy fuerte es que las armas sean robadas previo a su ensamblaje final, y que los últimos toques de construcción sean realizados en los talleres narco. De acuerdo con datos de periodistas locales, se roban alrededor de 2.500 armas de corte militar al año, muchas de las cuales van a parar al arsenal del Mencho. En caso de que estas hipótesis fueran confirmadas, se desconoce la magnitud a la que esta situación podría escalar. Un detalle preocupante es que, a manera de celebración por el bicentenario aniversario del Colegio Militar, el ejército tiene contemplado lanzar la subametralladora SAX-200, cuyos componentes serían prácticamente los mismos que los utilizados para el FX-05. El temor es que también llegue a las manos de grupos delictivos. El FX-05 es tanto un trabajo de ingeniería como una obra de arte. En su diseño se tuvieron en cuenta detalles increíbles como la estatura y el largo del brazo del soldado mexicano promedio, algo que rara vez se ha hecho con un armamento. Es por eso que la palanca de carga o alimentación es a mi diestra y puede instalarse a ambos lados del rifle. Además, es uno de los pocos fusiles de asalto en el mundo que emplean estriado poligonal en vez de estriado convencional. Esto quiere decir que el cañón tiene un patrón poligonal redondeado, en forma de hexágono, a diferencia del estriado convencional donde los surcos internos son cuadrados y bien definidos. Como resultado, el FX-05 es un arma muchísimo más resistente, con una vida útil exponencialmente más extensa que la de sus antecesores. Para México, es una tragedia política y militar que su mayor desarrollo en materia armamentística sea ahora uno de los tantos juguetes de guerra del narcotráfico. Pero esto no es un hecho aislado, ya que en nuestro anterior video sobre la minigun robada por los hombres del Mencho, mencionamos la preocupación que genera este tipo de poder destructivo en manos del cártel de Jalisco Nueva Generación. Si quieres saber más al respecto, te dejamos el enlace a ese video en la descripción. Con estos eventos en pleno desarrollo, es inevitable volver a reflexionar sobre cómo los cárteles han logrado emular por completo al arsenal del ejército mexicano, a tal punto que cuentan con el mismo fusil de asalto. Así llegamos al final. Te agradecemos por el apoyo de siempre. Bueno, como vieron, la historia no está para menos, pero ese no es el platillo fuerte del día. El platillo fuerte es el que les voy a dar a continuación, Porque resulta que las agencias de inteligencia de Estados Unidos, de Israel, de Canadá y todas las empresas que tienen inversiones en México, Alemania, Japón, ¿Qué creen que es la nueva tarea que están haciendo? Investigando a los candidatos desde Corchorratas hasta el candidato independiente hasta ahora conocido, Gilberto Lozano. ¿Y quién creen que es, de acuerdo a los reportes de inteligencia, el candidato de Manuel Bartlett, quien fuese secretario de Gobernación precisamente en la administración de su papi? La respuesta está dada, el junior, Enrique de la Madrid. ¿Qué les parece? Entonces, esto es continuismo. Esto es la imagen de algo que ya nada más está cocinando para que si no pega uno, aquí tengo el otro. De hecho, Enrique de la Madrid ha tenido cuatro reuniones a puerta cerrada con Manuel Bartlett Díaz. Precisamente para comprometerse, en caso de que le tocara, a sostener el plan de energía de López Obrador. Ridículo. Y todas las demás tropelías que no vale la pena repetir. Mucho se habla y se autopromociona la señora Xochitl Gálvez. No la conozco en persona. Ella se promociona mucho y dice que si no le dan la Casa de Gobierno de la Ciudad de México, ella, la gente le ha pedido que salve a México y que sea candidata a Presidenta de la República. Con todo respeto, señora Xochitl Gálvez, pero no tiene las credenciales. Usted no tiene preparación en administración pública. Usted viene de esos círculos amañados de políticos sucios y no. Estudie un poco más y trabaje más por México y deje de hacerle a sus payasadas. Y quizás la gente que decide la escoja. Pero por ahora, ni con la música de su esposo, hay inspiración para que sea usted candidata a la presidencia de México. Y por ahí le tienen su reporte. Más tarde va a salir en un programa. La señora Lili Tellez. No tengo nada contra ella, pero ya estuvo bueno de hacer show de televisión. Ella hacía reportes de entretenimiento y parece que eso no le pasó por su cabeza. Sigue haciendo show desde el piso del Senado de la República. En lugar de dar soluciones, en lugar de dar normativas de ley enfocadas a solucionar tanto problema que vive México. No, la señora Lili Tellez sigue jugando a que sabe a la política, pero desconoce todo. No, y lo principal, no tiene el conocimiento jurídico para enderezar a México. No tiene el entendimiento del mercado y los negocios que enfrenta México con el extranjero. Y no sabría afrontarlo. Si no sabe hacer una iniciativa para parar tanto raterío, tanta violencia. Señora, por favor, ¿quién le dijo usted que iba a ser candidata a presidenta? Usted no sabe hacerlo, señora, con todo respeto. En la manera en que expresan sus discursos, los expertos están viendo efectivamente si cada corchorrata es o no un candidato efectivo a la presidencia de la República. Y hasta el momento, escúchelo bien, hasta el momento, ninguno, ninguna han convencido a los inversionistas extranjeros. Y esta elección amañada, en la que López Obrador ha dejado correr la versión de que, pues, ya esto ya está arreglado, ya ni te mortifiques, ni le busques, ni pienses en un candidato, porque aunque lo haya dentro de pocos nombres, esto ya está arreglado, tan arreglado que por eso les puse primero el reportaje de cómo los narcos manejan la producción de armas de la Sedena. O sea, el narcotráfico anda tan bien armado como el ejército mexicano. ¿Qué tal? Claro, y se la regalan, con dinero del pueblo de México. También López Obrador, hace unos días les puse un video de que mandaron 8000 computadoras a Cuba. ¿Para qué? Para equipar el centro de espionaje ruso-chino que están operando desde la isla para vigilar a los Estados Unidos por medio de globos. Y la cereza del pastel. Cuba está integrando también un ejército armado por México y entrenado por gente de Hezbollah. Lo curioso es que los cubanos no quieren hacer nada que les exija su gobierno. Los tienen cortando caña en los plantíos. Entonces, ese ejército está integrado por venezolanos, mexicanos, iraníes, rusos y chinos. Y juntos forman una fuerza integral con bases en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en México, en Colombia, en Venezuela y en Chile. Lo peor de todo es que Joe Sleepy Biden sigue dormido. Piensa que amenazando a China y llamando a Jim Peng, el presidente chino, dictador, ya con eso las cosas se van a calmar. No, presidente Biden, la situación está que arde, honestamente, que arde. Y usted ya es tiempo de que se ponga a gobernar porque está igual que López. Está defendiendo los intereses de su hijo Hunter Biden para que no lo metan a la cárcel. Pero realmente usted tiene, aparte de senadores, aparte de diputados republicanos, que ya le están pidiendo un impeachment y le están exigiendo que se investigue a Hunter Biden y que se le haga un impeachment, o sea, que salga del gobierno el presidente Biden porque tanto él como vicepresidente, tanto como Barack Obama sabían de los negocios de gas, petróleo y componendas que Hunter Biden dirigía desde la base de la vicepresidencia, usando el avión y todos los recursos para manejar grandes cantidades de petróleo y de gas desde Ucrania, Rusia y China. Y pues obviamente a ellos no se les juzga por alguna razón. Al único que se le sigue juzgando, pero que con sus garras, sus uñas, está marcando en las hojas de las demandas del Departamento de Justicia, la bandera americana, es Donald Trump. Sí, hasta ahorita no ha habido ninguna demanda formal, ya reconoció parte de sus cargos, pero ahí lo dejaron ya quietecito a Hunter Biden, no se le ha citado a declarar al papá. Joe Biden como presidente debiese de dar una explicación, no la ha dado. Barack Obama tampoco. Ah, pero eso sí, ahí tenemos al opositor que tiene 75 millones de seguidores. A él sí hay que acabarlo y meterlo a la cárcel cuanto antes. Cuanto antes mejor. Porque saben que de llegar Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, él sí les pondría en la cárcel a Hunter Biden, Joe Biden y a toda la gente que ha cubierto las o que ha tapado las tropelías. Porque no se crean, aunque estamos en los Estados Unidos, aquí también se cuecen habas. Aquí también pasan cosas. Y lo más curioso de todo es. Alejandro Caborcas anda muy metido en actos sociales de la política. Y ya se le olvidó que Kamala Harris le delegó toda la responsabilidad de la frontera México-Estados Unidos. El jefe de la patrulla fronteriza que hasta hace unos días era el director del sindicato y que se retira del cargo, ya no hallaba la puerta. La frontera está fuera de control. Y nada más que lleguen ya los días del verano, no sé cómo, porque el calor es intenso, vienen las caravanas migrantes de regreso. Pero ya no van a ser migrantes buscando un trabajo. Ya son militares entrenados por China, por Irán, por Cuba. Y toda esa gran amalgama de mexicanos, nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos, chinos, rusos, son militares. Tenga mucho, mucho, mucho cuidado. Entonces la situación se viene difícil, muy difícil para ambos lados de la frontera. Tanto en México, donde los narcos están dominando con las armas ya oficiales que les da el ejército, el ejército mexicano, como en Estados Unidos, donde una situación llena de incongruencias, no se aclaran, no se definen. Y eso sí, debe de pasar por las cortes de manera inmediata, porque la situación se está poniendo más difícil cada día y no hay quien ponga punto final a toda esta corrupción en ambos lados de la frontera. Les agradezco y nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces, por favor, les pido de mucho favor que le den a likes al programa, porque en una plataforma muy grande, donde tengo 22 millones de plays, me cortaron anoche y me boicotearon el programa de la entrevista con el ingeniero Lozano. No hay que darnos por vencidos. Gracias. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arrarax, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arrarax, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Gratis. Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo.